Sí, 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 téngalo, téngalo, que yo lo recorto. Ahora sí vamos, la estriera. Vamos, vamos. Agarre, agarre. Agarre. Muchas gracias. Vamos a ir a ver allí, yo nunca vi a ver allí. Agarre, barcero, no se quiera. Esos son tablones. Esa es una precisión que le medían a la compuerta. Ahí ya va.